Hallaremos x en esta ecuación con factorial. Acá tenemos un número que está entre paréntesis con su factorial que da 720. Así que primero tenemos que averiguar factorial de qué número me sale 720. A ver, recordemos cómo se hallaban los factoriales. Factorial de 4, ¿cómo se hallaba? Se colocaba el mismo número y se multiplicaba hacia abajo. 4 por 3 por 2 por 1, así hasta llegar a 1. Multiplicamos, 4 por 3 es 12, 12 por 2 es 24 y 24 por 1 es 24. Falta bastante para llegar a 720. A ver, probamos con factorial de 6. Se coloca el mismo número que es el 6 y multiplicamos hacia abajo. Por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Cuánto resultará? 6 por 5 es 30, por 4 es 120, por 3 es 360, 360 por 2 es 720 y por 1 es 720. Ya lo encontramos. ¿Con qué número salió? Con 6 factorial. Así que todo esto es 6 factorial. Pero como acá ya está el factorial, entonces esto tiene que ser 6. Así que colocamos acá lo que está dentro del paréntesis que es x factorial igual al 6. Ya está. Ahora, ¿factorial de qué número me dará 6? A ver, probemos con números más pequeños porque 6 es pequeño. A ver, 3 factorial. Se coloca el mismo número y multiplicamos hacia abajo. Por 2 y por 1. 3 por 2, 6. Por 1, 6. Ajá. Salió. ¿Con qué número? Con 3 factorial. Así que todo esto tiene que ser 3 factorial. Y como ya está el factorial por acá, entonces esto tiene que ser 3. Listo. x es igual a 3 entonces. Resultado final. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.